Castilla-La Mancha celebrará su 40 aniversario como comunidad autónoma, con actos durante varios meses en torno a la fecha formal de la aprobación del Estatuto de Autonomía, el 10 de agosto de 2022. El jefe del Ejecutivo Autonómico ha puesto hoy en valor durante la presentación de los distintos eventos, la labor desempeñada por Castilla-La Mancha a lo largo de las últimas cuatro décadas. Aquí lo que ha habido es un enorme trabajo de 40 años que han legitimado la autonomía. Si esto está hoy arraigado en la sociedad de la región es básicamente por una cosa, porque ha funcionado. Esta efeméride dará comienzo oficialmente con un acto institucional que tendrá lugar el próximo 3 de diciembre en Alarcón, municipio en el que, en 1981, se aprobó inicialmente el proyecto del Estatuto de Autonomía. Les invito a que este año presumamos claramente de E de Estatuto, de E de España, si quieren ustedes, de A de Autonomía y de A de Autoestima, que es básicamente lo que más hemos ganado a lo largo de estos 40 años. Nunca, 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 nunca nos ha tocado la lotería, ni el Estatuto de Autonomía es una lotería. Es un instrumento que nos permite hacer las cosas, creo que bien, pero en conjunto a nosotros mismos. Y nunca le ha ido tan bien a esta tierra como cuando las decisiones o se han tomado aquí o se han consensuado con las decisiones de aquí o nos hemos hecho escuchar. No para ser más, que nadie se engañe, que ni somos mejores ni somos más que los demás. Pero ni somos peores ni admitimos ser menos. García Page también ha defendido la búsqueda de igualdad de oportunidades como herramienta para los territorios surgida a raíz de la Constitución, a la vez que ha recalcado que somos una comunidad autónoma muy ejemplarizante en España. Esta es una comunidad autónoma muy ejemplarizante en España. Fíjense, no solo somos de las comunidades autónomas que exhibimos permanentemente la unidad nacional, sino que somos el vivo retrato, el vivo ejemplo de para qué se quería una comunidad autónoma, que no era para romper o dividir España en 17, sino para hacerla más grande. Más grande y al mismo tiempo para que la política se hiciera más chica en términos de distancia, para que se acercara. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Hoy en día son muchos los vecinos y turistas que pasean por su estructura disfrutando de las vistas y algunos incluso inmortalizando el momento. Desde este punto del río Tajo nos despedimos. Mañana volveremos a la misma hora. Hasta entonces, sean felices.